Tu placer es por donde quiera paso, pero con ella yo calo mi dolor. Una mujer tan solo es la culpable, echó a la desgracia negándome su amor. Una mujer tan solo es la culpable, echó a la desgracia negándome su amor. Aunque me odie yo siempre la recuerdo, negro castigo ella también tendrá. Y por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre será. Y por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre será. Como no quiero seguir sufriendo tanto. Mujer culpable de mi suerte o miento, que hiera el desengaño y me mata tu juventud. Aunque me odie yo siempre la recuerdo, negro castigo ella también tendrá. Y por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre será. Y por su culpa ya en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre será.